Hola a todos, ya estamos aquí con otro vídeo y bueno chicos, hoy vamos a ver un tutorial del Fancy Transform Pyramids, ¿vale? Me lo han pedido un par de personas y bueno, no es un cubo muy difícil y una vez que sepamos resolver uno, sabríamos resolverlo todos, ¿vale? Hay cuatro versiones diferentes, pero bueno, no importa, ¿vale? Con saber uno es el mismo concepto ya aplicado a las otras formas. Y bueno, vamos a ver en este tutorial un algoritmo muy muy poderoso, ¿vale? Que está al final del vídeo, así que nada, si la duda que tienes es cómo ordenar las últimas piezas, pues bueno, puedes saltarte casi todo en el tutorial e irte prácticamente al final. Aquí en la caja de descripción los dejo el minuto exacto, ¿no? Donde explico cómo resolver las últimas piezas. Y vale, para si alguien tiene dudas y quiere ver ese tutorial completo, pues nada, lo explicaremos todo paso a paso. Así que nada, vamos con el tutorial. Bueno chicos, pues vamos con el tutorial del Fancy Transform 2x2 Pyramids, ¿vale? Vamos a hacerlo con este, pero bueno, este método, sabiendo este método, podríamos hacer cualquiera. Podríamos hacer este, que siempre tiene la forma de 2x2, podríamos hacer este, que tiene la forma de rombo, ¿vale? Esta es la edición limitada, estas transparentes que están también muy chulas y muy bonitas, ¿vale? Pero nada, por aquí lo tenemos y vamos a ver el tutorial con este. Es bastante sencillo, entonces recomiendo saber hacer el 2x2 y el 4x4, ¿vale? Para comprender mejor este tutorial. Si no sabes hacerlo, bueno, voy a explicarlo lento y un poquito todos los pasos para que pueda resolverlo. Pero lo suyo sería saber resolver 4x4 y 2x2. Y sabiendo eso, lo tenemos casi casi entero. Así que, venga, vamos a desmontarlo y ya nos ponemos con el tutorial ya de uno, venga. Vale chicos, ya lo tenemos desmontado. Mirad aquí que amasijo de piezas y, venga, ¿cuál sería el primer paso para resolverlo? Vale chicos, pues la primera parte sería resolver la parte 2x2, ¿vale? Eso sería lo primero que hay que hacer, ¿vale? Para eso cojo una pieza de referencia, ¿vale? La que sea y le voy poniendo, ¿no? Voy a, hago una capa del 2x2. Esto es un 2x2 que se deforma y nada, pues, ¿veis? Aquí, por ejemplo, ya tendría dos esquinas puestas del 2x2 de las piecitas estas pequeñas. Me olvido, ¿vale? Esto ahora mismo no existe. Tan solo me centro en la parte 2x2 que sería, aquí ya tengo dos, pues nada. Ahora aquí tengo que poner una esquina, ¿qué? Una esquina amarilla-verde, ¿vale? Para hacer aquí el amarillo y el verde, ¿no? Que coincida con esto. Vale, esta lleva amarilla-verde. Nada, aquí ha entrado girada. Pues sería, vale, pues sería insertarla por otro lado. Por aquí tampoco. A ver. Vale, ha entrado la que no es. Y vale, por aquí así. Vale, ¿veis? Ya tengo aquí amarilla-verde, amarilla-verde. Y ahora aquí me falta una verde plana que sería esta. Pues nada, subo, doy y bajo. Como en cualquier cubo de Rubik 2x2, ¿vale? Ya tendríamos una capa del 2x2 hecha, que sería esta, ¿vale? Lo cojo así y hago la siguiente capa, ¿vale? La siguiente, busco, para hacer la siguiente capa, que sería esta, busco una pieza, ¿vale? Cualquier pieza puedo ponerla ya en su sitio, ¿vale? Por ejemplo, esta. ¿Veis? Ya me coincide. Aunque no esté orientada, en este caso está orientada. Pero aunque no esté orientada me valdría, ¿vale? Tengo esta. Vale, las otras tres están mal. Pues nada, voy a buscar que me coincidan dos. Voy a intentar que me coincidan dos, ¿vale? A ver aquí, aquí nada. A ver esta. Vale, por aquí creo que tampoco. Y por aquí, ¿vale? Por aquí sí que me coinciden dos, ¿vale? Me coincide el azul. Y esta, aunque no esté bien orientada, ya está en su sitio, ¿vale? Si nos fijamos, tenemos verde, azul y naranja, ¿vale? Que iría en esta, ¿veis? Azul, verde y el naranja por aquí. Entonces, ¿qué significa eso? Que estas dos están cambiadas. Pues tengo que hacer el algoritmo para intercambiar estas dos piezas, ¿vale? Yo hago una jota que sería muy sencillo, ¿vale? Esta es la capa en cuestión que estamos resolviendo, sería la última. Cogemos el cubo así, ¿vale? Para dejarnos aquí estas dos piezas y hacemos el algoritmo para intercambiar estas dos piezas que sería, bueno, lo pongo aquí, pero cualquier PLL del 3x3 nos valdría, ¿vale? Yo hago, subo, doy 2, bajo, devuelvo, subo, doy 2, ¿vale? Y ahora subo esta capa, doy 1, bajo, devuelvo y bajo, ¿vale? Así, si nos fijamos, ya tendríamos todas las esquinas, ¿vale? Ahora mismo estas piezas no existen, ya lo digo, esto ahora mismo no me importa porque estoy resolviendo la parte 2x2. Entonces, vale, ya lo tendríamos aquí todo resuelto, menos esta esquina que está mal orientada, ¿vale? Pues ahora la oriento igual que en cualquier 3x3, ¿vale? Voy a cogerme como nivel de referencia esto para orientarla y lo que voy a hacer va a ser girar esta y girar una de estas, ¿vale? Porque esta es insensible a la orientación. Al tener solo un plano, da igual que esté así, que rotada a 120 grados, que rotada a otros 120. Entonces, nada, con el típico movimiento de bajo, hacia abajo, hacia adentro, hacia arriba, hacia afuera, ¿vale? Con eso voy a orientar estas dos para que esta quede bien, ¿vale? Tengo que contar las veces que hago esta. Si sube, esto se me va a orientar o en dos ciclos, o en un ciclo de dos, o en un ciclo de cuatro. Si se orienta en un ciclo de dos, pues a esta le tengo que dar un ciclo de cuatro. Si fuese al revés, que esta se orienta en un ciclo de cuatro, pues a esta un ciclo de dos. Vamos a verlo. Sería hacia abajo, hacia adentro, hacia arriba y hacia afuera, hacia abajo, hacia adentro, hacia arriba y hacia afuera. Le doy un ciclo de dos y no estoy orientada por otras dos. Hacia abajo, hacia adentro, hacia arriba y hacia afuera, hacia abajo, hacia adentro, hacia arriba y hacia afuera, ¿vale? Ahora, está orientada, me pongo esta y termino la secuencia con el ciclo de dos. Hacia abajo, hacia adentro, hacia arriba y hacia afuera, hacia abajo, hacia adentro, hacia arriba y vale, y ya está, no tengo que darle el hacia afuera, ¿vale? Así conseguiría la parte 2x2, que ya la tendríamos resuelta. Es bastante sencillo, ¿vale? Este, por ejemplo, en este, por ejemplo, no habría que hacer eso, porque la parte 2x2 se puede considerar que siempre está resuelta, ¿vale? ¿Veis? Podríamos considerar que siempre está resuelta. En los otros sí que habría que hacer eso primero, ¿vale? En este habría que hacer igual, ¿vale? Devolverlo de esta forma sin importar estas piezas y en este igual, ¿vale? Sin que importasen estas piezas, pero bueno, pero esto, estas grandes de aquí, sí tenerlas todas bien posicionadas, ¿vale? Ahora, una vez que tenemos hecho esto, lo que vamos a hacer va a ser ir resolviendo estos bordes, ¿vale? Como si fuesen los centros de cualquier cubo 4x4. Vamos a ir resolviendo las piezas de 2 en 2 y luego insertándolas en su correspondiente lugar. Por ejemplo, vamos a hacer este borde, ¿vale? El azul amarillo, ¿por qué? Porque yo ya veo que aquí tengo una amarilla azul con una azul, ¿vale? Entonces, esto lo voy a considerar, estas dos piezas ya están emparejadas, es como si fuese una línea, y las voy a insertar en este centro, ¿vale? Sería subo 2, 2, ¿vale? Para apartar y proteger lo que tengo hecho, y devuelvo, ¿vale? ¿Veis? Ya la tengo aquí en su borde, que serían estas dos, y ahora tengo que hacer estas dos, que serían... A ver si para la cochera, que creo que estoy oyendo una cochera por ahí, y me jode siempre en los vídeos. Vale, lo tengo por aquí, tenemos estas dos, ahora hay que hacer aquí otra línea, ¿no? Sería buscar otra azul amarilla y una amarilla, ¿vale? Pues vamos a buscarla. A ver, siempre hay que ir devolviendo ahora la parte dos por dos, ¿vale? Aquí tendría la azul amarilla, y, vale, y por ejemplo, aquí tengo, por ejemplo, una amarilla, ¿vale? Estas son intercambiables, entonces con encontrar cualquier amarilla me serviría, ¿vale? Entonces yo pondría esto así, me fijo, ¿veis? Tengo aquí esta azul amarilla y aquí la amarilla, yo me fijo, ¿vale? Si subo esto, ¿veis dónde va a caer? Entonces, vale, la amarilla tiene que estar donde está la naranja, para cuando suba formar la línea, ¿vale? Subo, ¿veis? Formo este par de piezas, aparto y devuelvo. Vale, ahora es insertar esto en su centro, ¿vale? La pongo así, ¿veis? Tengo aquí las dos piezas, pues las inserto en su centro, siempre protegiendo lo que ya tengo hecho, o sea, subo, aparto dos, ¿vale? Y devuelvo. ¿Veis? Y ya tendría este borde azul amarillo hecho. Ahora, continúo con otro, ¿vale? Veo que aquí, vale, daría igual cual, realmente, ¿vale? Veo que aquí ya tengo la naranja verde, ya la tengo hecha, entonces nada, la inserto directamente en su centro, inserto, protejo y devuelvo, ¿vale? A ver qué he hecho mal, vale, porque va a este hilo, ¿vale? ¿Veis? Aquí las tengo. Ahora busco otra naranja verde y la pongo con la verde. A ver, a ver, a ver, vale. Vale, pues ya está hecha, también la tengo aquí, ¿vale? Pues tan solo tengo que insertar estas dos, pues nada, línea por línea. Tengo aquí estas dos, inserto estas dos, a ver, inserto, protejo, es muy sencillo, ¿vale? Y devuelvo, ya tengo otro borde, ya tengo dos bordes. Continuamos jugando a lo mismo, ¿vale? Vamos a buscar, ¿vale? Aquí tengo otras dos ya emparejadas, se quedan muchas emparejadas, ¿vale? Con por qué piezas intercambiables. Nada, lo inserto en su centro, sería estas dos, las inserto aquí. A ver, subo, protejo y devuelvo, ¿vale? Que veis, van aquí. Ahora busco la otra naranja amarilla y la pongo con una amarilla. ¿Dónde está? Naranja amarilla, vale, la tendría que poner con la amarilla. ¿Vale? Cuando yo suba esta, aquí es donde me interesa la amarilla. Pues nada, la pongo aquí, pongo aquí la amarilla. Vale, no, me interesa aquí, arriba. ¿Veis? Hago estas dos piezas, aparto, ¿vale? Protejo lo que he hecho y devuelvo. Y ahora insertarlas en su borde. Siempre tengo que insertarlas, no puedo insertarlas directamente, ¿vale? Tengo que insertarlas protegiendo, ¿vale? Poniendo en la misma capa que voy a girar las dos que ya tengo hechas, para que se proteja. O sea, ¿veis? Yo pongo, a ver... ¿Vale? Subo esto, ¿veis? Doy dos y devuelvo. Ya tengo otro borde. ¿Vale? Lo más complicado serían los dos últimos bordes. Todo esto, lo demás, es bastante sencillito. Tenemos que tener ya tres hechos, ¿vale? Uno, dos y tres. Nos faltan otros tres. Venga, vamos con este, por ejemplo, con el azul-naranja, ¿vale? Puedo poner, puedo coger y poner aquí una naranja, ¿vale? Y ya tendría... ¡Bueno, bueno! Venga, va, el verde-amarillo, vamos a ser listos y vamos a proteger esto verde-amarillo que ya lo tenemos hecho. Pues acabamos ese. ¿Dónde está? Vale, mirad. ¿Veis? Tengo la que necesito, la tengo aquí. O sea, tendría que poner la amarilla, esta la tendría que poner aquí, ¿vale? Entonces, lo que puedo hacer, ¿vale? Pues podría subirla a este centro, girarla a una posición y recuperar, ¿vale? ¿Veis? Para que baje aquí. O sea, la subo, la giro a una posición, bajo, ya tengo la verde-amarilla. Ya tengo mi par de piezas hechas, que es lo que me interesa, y haciendo pares, ¿vale? Y ahora es tan solo insertarlo, ¿vale? Tengo que insertarlo siempre protegiendo las dos que ya tengo, ¿vale? A ver... ¿Veis? Lo que voy a hacer, vuelvo a insertar este par, ¿vale? Lo voy a mover por todo esto y lo voy a insertar aquí, protegiendo a estas dos, ¿vale? Entonces sería... ¿Veis? Lo giro por aquí. Subo, ahora las aparto y de lo devuelvo, ¿vale? Y ahora tan solo es ajustar. Y ya deben de quedar los dos últimos bordes, que serían los más complicados, ¿vale? Uno se hace también siguiendo el mismo método, muy sencillo, ¿vale? Por ejemplo, venga, vamos a hacer cualquiera de los dos, el azul-laranja, por ejemplo. Pongo aquí... A ver... Vale, vamos a ver... Vale, b va a subir, la azul va a subir aquí, entonces aquí necesito un azul, ¿vale? Sería esta, por ejemplo. La pongo ahí, ¿vale? Ya tengo aquí dos pares hechos y devuelvo. Que serían estos dos pares de piezas que, bueno, van allí. Y ahora el otro azul-naranja, ¿vale? Tengo que hacer la naranja. ¿Veis? Bajo, por ejemplo, es muy sencillo. Bajo, ya la tengo, ¿no? La protejo ahí y al subir, ¿vale? Ya queda todo hecho. ¿Vale? Y devuelvo. Y ahora aquí queda el último borde, ya está todo resuelto. Esto puede ser, no, lo más complicado porque ya está todo hecho. ¿Qué sería intercambiar, ¿vale? Estas dos. Sería intercambiar estas dos. ¿Vale? Eh... Hay un algoritmo... Se puede hacer, por ejemplo, intentando conmutar. Porque, por ejemplo, aquí lo que vemos es que esta es verde-azul. Entonces, aquí tenemos una verde. Podríamos ir intercambiando con esta verde, ¿vale? Para ir consiguiéndolo. Pero, no sé, yo a veces probando me sale y a veces no porque es un poco aleatorio lo que hago. Pero he encontrado un algoritmo que no es muy difícil, ¿vale? Lo vamos a ver aquí en pantalla. Y, bueno, tan solo hay que repetirlo dos veces y lo que nos va a hacer va a ser cambiarnos estas dos piernas, ¿vale? Ese algoritmo valdría para los centros de cualquier modificación del 4x4. Por ejemplo, una OSU Assist Cube, uno de estos de la LAN que tiene varias modificaciones de 4x4. Por ejemplo, el OSU Megamorphics, ¿vale? Para ir cambiando... Bueno, el OSU Megamorphics o cualquier Megamorphics. Para ir cambiando las dos últimas de los centros, ¿vale? No valdría. Entonces, es muy útil para muchos cubos. Vale, nos lo pondríamos... A ver cómo nos lo ponemos. ¿Vale? Aquí esto sería R y los giros de U los haríamos tan solo con estas de aquí chiquititas, ¿vale? Y R lo haríamos por aquí así. ¿Vale? Entonces, nos lo ponemos así, como si esto fuese la capa frontal. ¿Vale? Las dos intercambiadas en la capa de R que vamos a mover a la derecha. Y haríamos el siguiente algoritmo, que sería... F' ¿vale? R U... R' U... R U' R' U... R U R' ¿Vale? Y ahora lo repetimos. El mismo algoritmo. F' R U R' U R U R U' R U R U R U R' ¿Vale? Y ahora el primer F' que hemos hecho, pues nada. Pues ahora otro. Y ahí lo tenemos. En el caso de que nos saliese, por ejemplo, estas dos intercambiadas en un último borde, ¿vale? Cambiada la verde por la azul, tan solo tendríamos que ejecutar ese algoritmo dos veces, ¿vale? Lo hacíamos una vez y pasamos al siguiente caso y luego otra y ya habríamos terminado. Entonces, bueno, como habéis visto, no es una cosa muy compleja de resolver, ¿vale? Tan solo hay que ir haciendo, hacer la parte dos por dos, como en cualquier dos por dos que se deforme. Luego ir resolviendo los bordes, ¿vale? Haciendo parejas de piezas y insertando líneas como si fuese cualquier cubo cuatro por cuatro. Y en el último borde, ¿vale? En caso de que las dos últimas piezas no salgan cambiadas, pues bueno, ejecutar este algoritmo. Ya digo, si no hubiese salido el caso de cambiada la verde por la azul, ¿vale? Que tendría la forma hecha entera pero tan solo cambiada la verde por la azul. Pues nada, tendríamos que aplicar el mismo algoritmo que hemos hecho para cambiar dos adyacentes. Al ejecutarlo nos aparecería el caso de las dos adyacentes y ya volver a repetirlo, ¿no? Para terminar el cubo. Así que nada, con esto yo creo que lo tenemos ya más que controlado, ¿no? Cualquier fancy transfer pyramids. Bueno, chavales, pues ya tenemos visto el tutorial de los fancy transfer pyramids. Espero que os haya servido de ayuda. Y bueno, como habréis visto el algoritmo que hemos aprendido, ¿no? Para intercambiar ahí las últimas piezas. Sirve para muchas cosas y para muchas modificaciones. Sobre todo para centros de cuatro por cuatro, con otras formas y todo eso. Así que nada, lo de siempre. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en otro. ¡Gracias!